¿Qué es la filosofía? Es presidente de la Facultad de Ciencias Sociales, dicta clases en la Universidad Flaxo, en las áreas de Comunicación y Educación, y en posgrado de gestión cultural. También es autor del libro ¿Para qué sirve la filosofía? Pequeño tratado sobre la devolución. Según sus palabras, este es un intento por desmontar la rigidez de la disciplina filosófica y hacerla accesible a un público más amplio. Pero sobre todo, diferenciando a la filosofía de su clásica vocación con atardar. Desde 2011 conduce el programa de televisión El Día a la Verdad, por el reencuentro, que fue nominado a los Premios CENDI. El 20 de enero de 2013, estrenó otro programa de televisión, El Gran Encuentro, El Amor al Cine, donde presentó películas de amor y las analizó con un punto de vista filosófico. Conduce el programa El Inocurable, de Radio Madre. Fue columnista del programa de radio Gente Sexy en la Roja Pop y Mil Manos en la TV Pública. Bueno, en este sentido de que aparecieron desencajados, un show musical que presenta con Lucrecia Pinto, Guillermo Martel, Lucas Wilder y Juan Finder, juntando filosofía y música. Algo que parecería imposible, pero sin embargo, se conectan desde desencaje el hito. En este sentido, Spiretta, Charlie y Fito dialogan con Platón, Nietzsche y Odeo. En este espacio, el Centro Cultural Fabuloso de la Facultad de la Filosofía de Inglaterra. Nos complace tenerlos juntos a nosotros y les propongo recibirlo con un fuerte aplauso. Bueno, gracias. Gracias por la presentación. No soy un niño de la clara. Soy estudiante de la clara. Porque estudiante de la clara es un club nacional y tiene hinchas en todo el país. No como otros clubes locales, que no voy a dar sus nombres. La clara era de otro, ¿no? Y empecé con un truco. Un placer estar en la facultad, de donde lo vengo, y a la que le debo todo lo, todo. Básicamente, porque es donde me formé con grandes maestros y sobre todo grandes textos, ¿no? Que son los que uno pudo trabajar durante tanto tiempo. Y que siguen, de algún modo, presentes en lo que hacemos, lo que hacemos filosofía, otras disciplinas parecidas. Sin embargo, vale la pena que les diga que escuchaba que Susana contaba que trabajo en el CBC de la voz. Le sigo trabajando ya hace 26 años de docente. Que en ningún otro lugar aprendí más filosofía, quedando clase en el CBC, quedando clase a aquellas, digamos, cámaras de personas que no vienen a estudiar filosofía, pero que será, digamos, será quien quiere, en algún modo, comer, ¿no? Por diferentes planes de estudios y cosas por el estilo. En el secundario es peor todavía porque nadie quiere estudiar filosofía. Nadie quiere estudiar. Imagínense estudiar filosofía. Más, cuando los que somos docentes de filosofía sabemos que en la enseñanza media te suelen poner en horarios tipo lunes, ocho y cuarto de la mañana, viernes, quince y quince, quince. Es peor que en el lunes. Y tenés que trabajar con eso, contra eso, ¿no? Y la verdad que teniendo que relear los textos que uno estudió en la facultad para poder trabajarlos con ese otro, que es el alumno del secundario, de alguna manera aprendes, aprendes porque, digamos, vas encontrando ya las temáticas a algo que, por ejemplo, en Brasilis, en una lectura más genial, o estudiando entre pares, hacer filosofía entre colegas es fácil, porque hablas de un mismo código, tenés una inquietud, es fácil entre comillas. Es decir, me parece que no hay, digamos, no hay desafío, ¿no? El desafío de los que nos dedicamos después, finalmente, a la divulgación, tuvo que hablar con ese origen, con tratar de generar una transferencia mínima en chicos de 16, 17 años, con los que, sin embargo, uno tuvo que estar, ¿no? Y empezás a descubrir que es una edad fascinante para trabajar la filosofía en la medida en que se logra esa transferencia, ¿no? Algo que nos cuesta mucho, los que somos conscientes, de entender que antes que los contenidos, y antes que la información en un mundo hiper-teneralizado, cada vez menos importante la cosa pasa por la información, por el contenido, la clave siempre es la misma desde Platón hasta ahora, la transferencia, el eros, la erotización de la palabra, del saber, ¿no? Que pase algo, que haya interés, que haya amor, ¿no? Vamos a hablar de eso. Nos olvidamos que filosofía es amor a la sabiduría. Entonces, si no se despierta ese amor, la sabiduría después entra en cualquier frasquito o se googlea en cualquier página. El saber, lo que no se googlea o lo que no entra en ningún frasco es ese deseo, ¿no? Que de algún modo uno intenta inspirar, ¿no? Un presenso muy propio de la ausencia. La chava de hoy es cerrar con la presencia, hay un montón de gente afuera, una pena, pero bueno, nos desbordó el lugar. Quiero compartir con todos una serie de reflexiones para pensar al otro, así se llama, la chava de pensar al otro, entre el amor y la política. Y quiero empezar así de frente con el tema, ¿sí? Voy a hacer los rodeos después. Vieron que en las que hacemos filosofía somos especialistas en rodeos, ¿no? Que eso es como algo muy propio de nuestro saber. Empezar a dar guay, de hecho ahora estoy haciendo un rodeo, ¿no? Mientras explico que somos especialistas en rodeos. Pero porque entendemos que de algún modo es esa forma de ir abriendo los conceptos a través de asociaciones y afinidades, lo que hace que los conceptos crezcan. Acá prefiero trabajar al revés. Vamos de frente al tema, o sea, pensar al otro. ¿Qué es un otro? ¿O quién es el otro? ¿O de qué hablamos cuando hablamos del otro? Es un tema que parece como medio de moda, ¿vimos? Está como un presente. Bueno, si es cierto, está de moda. Una moda rara, porque la otredad, vamos a hablarla, está presente en los pensadores de los griegos, está muy presente en la Biblia, está presente en muchas tradiciones, si quieren, alcalde. Sin embargo, un rival lugar en el tema de la otredad, que empieza casi como a aparecer a finales del siglo XIX, pero no en la filosofía, o en algunos filósofos así de manera medio particular. Y en el siglo XX, sobre todo, a mediados y en la segunda mitad, se vuelve un tema capital. En general, la filosofía como disciplina es una disciplina interesantemente muy parasita. O sea, le roba temas a otros. Y le da una vuelta después de un particular, pero como que no reconoce su origen. El tema de la otredad es un claro plágio a la antropología. O sea, es uno de esos temas. La filosofía está todo el tiempo tomando cosas de la física, de la matemática, de la antropología, ni hablar de la literatura, de donde se entre, por sobre todas las cosas. Y el tema de la otredad viene de dos lugares medio extraños para la filosofía. Una es la antropología. Digo extraño porque veo que la filosofía siempre intenta como desligarse de lo que es la cuestión así más en física del saber. Esto del trabajo de campo para un filósofo es como un horror, ¿no? Porque no hay necesidad de ir a probar nada de ningún lado porque, digamos, lo propio de la filosofía no es la comprobación de nada, sino que es justamente todo lo contrario. Es toda una elaboración mental previa a la salida al campo, ¿no? Digamos, a la filosofía le interesa todo lo que sucede antes de que uno salga al campo. Después, lo que se demuestre o no en la realidad no es que cambia, modifica o modifica lo que la filosofía piensa, sino que la tienes impugnada, pero ese es el problema, ¿sí? Porque, digamos, nadie sale, entre comillas, en la realidad a comprobar si la nada es algo. No es que tengo que ir a Papúa en Nueva Guinea a ver si los Trollians son algo o son nada, ¿no? Es más parte de una enuguración, por llamarlo así, mental de la conciencia, de la palabra. O sea, la filosofía es más, perdón, pero le digo así, un juego de palabras, donde después la relación que hay entre la palabra y la realidad es otro juego de palabras. Y podemos estar infinitamente haciendo juegos de palabras sobre ese químulo. Entonces, la antropología es extraña en algún punto, pero no nutre de ejemplos. Lo que hacemos filosofía preferiría nunca dar ejemplos, pero en general no se entiende mucho si uno después lo baja, ¿no? Y dice, bueno, digamos, entendamos todas estas ideas en tal y en tal ejemplificación completa. Entonces ayuda, obviamente. Y el otro lugar, así de inusógrito, de donde aparece, y entonces se va a hablar después de la cuestión de la autedad, tiene que hablar con algo que está sucediendo en la filosofía que es muy otro en los últimos 30 años, que es lo que se llama un retorno de lo religioso. Yo soy el que se formó en Juan y no le dio un tercer religioso. No hay. En todo caso, cuando haces filosofía medieval, podés llegar a estudiar a los filósofos cristianos de lo lejos de lo que puede ser un abordaje teológico, o si no les copa, post-teológico. Soy teológico, quitándole a teológico la cuestión ni siquiera de la verdad o de la creencia. Y, sin embargo, es de esos textos teológicos donde más aparece la cuestión del otro. De una manera muy contradictoria, porque en el texto emblemático de la teología occidental que es la Biblia, lo vamos a ver todavía en un rato, tiene una actitud muy antigua con el otro. ¿Cuál es la entrega absolutamente abierta del otro? ¿O lo extermina? No hay crisis con el rato. En la Biblia dice esos dos pobres. O todo para el otro, o extermino, pero creo que los hombres extermina al otro. Dios directamente viene y extermina al otro. Dios es el gran otro. Porque a lo largo de esta charla vamos a ir viendo que ese otro, digamos, pasa o, digamos, se corporizan diferentes figuras que están todo el tiempo girando a nuestro alrededor. Uno es Dios. Con lo que fuese que sea Dios, la pregunta no sea algo más. Otro es el amor. En el amor siempre hay un otro. Otro es la política. Los vínculos. O sea, la otredad está todo el tiempo en los saberes. Los saberes, los propios y los extraños a los que echamos mano para cerrarlos nosotros mismos y los que unimos. Pero Dios es como el prototipo de la otredad. Y entonces, la teología nos brinda también una fuente fundamental para entrarle a la cuestión de otro. Que la filosofía se encuentra de antropología y de teología es rara. Pero tiene que hablar con este momento de una filosofía que, por suerte, está empezando a bajarse. Es el tal que la tuvo demasiado de arriba creyéndose algo así como el juez, como decía Kant, juez, el tribunal de la razón. El juez que fundamenta, legítima, valida al resto de la disciplina. Como de todas las disciplinas, operan sobre algo concreto y la filosofía cuestionan la validez o no de ese conocimiento. Por eso empezó a cambiar. Y la filosofía se va reconociendo cada vez más como un día de realidad, como un género literario. Y, como tal, lo que hace es empezar a abrirse y a relacionarse con otras disciplinas. El retorno de lo religioso a la filosofía es un acontecimiento. Porque la filosofía, durante casi mil años, no es otra cosa que pelearse, menos de mil, pero este 500, no es otra cosa que pelearse contra la religión. Generando una de las tantas grietas a las que venimos acostumbrados, que es esa grieta entre la fe y la razón o entre la filosofía racional y lo religioso entendido como un acto racional de conocimiento. Entonces, que hace un retorno de lo religioso, marca, previamente, una apertura de la filosofía inédita. ¿Esto significa que todos los que hacen filosofía piensan igual? ¡No! O sea, no hay una filosofía, hay filosofías. A tal punto hay filosofías que no hay manera de encontrar una definición que incluya a todos los que hacen filosofía. ¿Se entiende? No alcanza, porque cuando vos querés definir la filosofía, necesariamente primero definir es poner fines. Es establecer los límites entre lo que cabe adentro y lo que queda afuera. Cuando querés definir filosofía, marcas un límite. Y en esa demarcación hay muchas filosofías que quedan afuera. La filosofía es un campo de batalla. Es como el peronismo. O sea, no hay definición del peronismo que albergue a todos los que se dicen peronistas. Entonces, hay guerra por el buen peronista. Acá es lo mismo. Hay guerra por el buen uso de la filosofía o la buena definición, la definición correcta de lo que es la filosofía. Y hay discurso filosófico dominante y perdedores. Y todo depende del marco de los Estados. Si estuviésemos ahora en la Universidad Austral, el discurso dominante sería otro. El tómic, ¿no? Bueno, en la Universidad Austral no solo enseñan filosofía turista en la carrera de filosofía, sino que la enseñan en medicina. Porque ellos creen que la estructura de la realidad es tal como la describió Santo Tomás de Aquino. Y después operan, porque son psicogados, o obstetras. Y los chicos ya se mueren iguales. Y la gente se mueren iguales. Eso es interesante. Tiene que ver la verdad con todo esto. Vamos, entonces, en ese sentido, vamos a definir al otro. Aquí, ¿se puede definir al otro? Primera cuestión. Yo le digo, vamos a definir al otro. Primera definición del otro. Muy parece un juego. El otro es lo indefinible. Ahora, que el otro sea lo indefinible está presente en la categoría de otra edad. Llamo otro a lo que no le puedo dar nombre. Si le eligiera dar un nombre, ya no es un otro. Ya encaja. En una categoría que a mí me cierra. Entonces, lo comprendo. La otredad que le consigue el problema que la palabra otro es una palabra, pero es como una palabra que nos permite entender que hay aquello que se nos escapa. que en la medida en que lo podemos comprender, deja de ser un otro. Cuando deja de ser un otro, al otro lo incluyo. Le doy credencial. Lo agito. Pero en el mismo acto en que lo agito, lo desotro. El otro, el que quiera, el que sea, llevelo para donde quieran. Ese otro es otro porque no lo comprendo, porque no me cierra, porque no lo entiendo, porque me excede, porque me desborda, porque me molesta, porque me provoca. Es un otro. Si me provoca un poco, pero me lo abro, un otro poco, ya no es un otro. Ya no es un otro. Ya no soporté. Ni siquiera lo asisté, ni lo abracé, ni lo besé, ni lo penetré. Que ya vamos a ver cómo se juega por ahí la otra. Si no, lo soporté. ¿Sabes lo que se dice soportar? O sea, ¿cuál es el sinónimo por rodeo de su origen etimológico, de la palabra soportar? Tolerar. O sea, tolerar, un término clave en toda esta charla, en realidad significa soportar. La tolerancia se nos vende como un valor positivo, o sea, de alta adentro era el otro. Pero se produce una paradoja. Tolerar al otro o sea, acertarlo implica etimológicamente soportarlo. Si yo tolero al otro, soporto al otro, ese soportarlo implica que lo que del otro a mí me molesta, yo lo levanto y entonces decido, supónganse, aguantármelo o le exijo al otro en mi acto de soportaje, no existe esa, no de soportamiento tampoco, bueno, en el hecho de soportarlo le exijo al otro que por un rato su hija denuncia su particularidad, la esconda. Porque si no, me es imposible relacionarme con él. O sea, cuando soporto al otro, lo que exijo del otro es que esconda aquello que más me molesta porque ese otro tiene partes copadas para mí, tiene partes aceptables, hay cosas que me la manco y entonces ¿qué es? Yo tengo esa, ¿eh? Es un otro, no soy yo, viene a mí, yo decido que el otro sea otro. Por eso el otro es la firma de la debilidad, porque el otro está nominado por mí. Ustedes están hablando de que eran bueno, pero ese otro puede ejercer el mismo poder con otros y lo que quieran, digo, en el acto de nominación del otro, el otro supone una carencia. Yo lo nomino y le exijo para ser aceptado que le ponga lo más otro de su otra edad. Es como si hubiese una especie de otro dentro, ¿sí? Que cuanto más otro está es el otro, menos lo supo otro. Pero vieron que uno tiene como gradaciones de otra edad. Uno va en el subte y decide a éste le doy una comida, a éste no. Es eso, Vieron que no quiero dar ejemplos porque los ejemplos son un palacio de una vez. Digamos, a éste le quiero dar, a éste le doy, éste es un otro que se merece mi apertura. El poder del mérito, ¿sí? En una mezcla infame del río y castellano, mérito gracia. El poder del mérito. ¿Quién se merece ser un otro aceptable para mí para que yo le dé la moneda? Una moneda, dos pesos, ¿no? No nos olvidaron. Y ¿quién queda afuera? La diferencia tiene que ver con el criterio que yo compongo. El criterio es mío, el criterio puede ser, no sé, tiene zapatillitas que no están tan sucias. Entonces, yo defino qué es la suciedad de la zapatilla la que implica o genera que alguien le dé más que a otro. O lo vi hace cinco minutos para irse. Yo mucho eso en el soterio. entonces, yo se me le dice mi limón porque no está tan mal se ha guía. Y entonces, digamos, pero el parámetro lo tomo yo. El parámetro de quien se le es el limón. Entonces, en resumir las cuentas, hay una literatura de la otredad que supone la siguiente paradoja. Si el otro es bien otro y lleva a fondo su otredad, no hay vínculo. ya fuera. No entra. No me pudo relacionar. O sea, al cadarzo. Queda fuera. Incluso en ese caso, esa otredad imposible, exacerbadamente otra que no te cierra, que no te cierra, que no hay manera, termina instalándose en un lugar muy escárdeno que es en todo un aparato de justificación de una exclusión válida. Dicho de otra manera, se naturaliza que la exclusión del otro, naturaliza que la exclusión del otro está validada por el saber. El saber termina constituyéndose, como siempre, en una herramienta de poder que establece que esa otredad está bien excluida. O sea, hay otros que están afuera porque se merecen. Y el merecimiento de nuevo la litografía está validado en una justificación epistemológica de lo real. Digo, si creemos, por ejemplo, que las leyes de la economía son leyes naturales, como increíblemente podría creer en medio mundo, entonces, digamos, la exclusión de lo que queda de afuera del mercado tiene la misma lógica que queda de afuera de la ley de la gravedad. Está bien que quede de afuera. Vamos a hablar, anticipo un demita, pero vamos a hablar, si tenemos tiempo, de una otredad, no, no te sigo, lo dejo por el final, pero les doy un ejemplo que vimos todos hace diez años pasados cuando fue así como el momento de explosión de los refugiados de Europa. ¿Se acuerdan de una escena de una fotógrafa que le peguen una patada a un padre o una criatura o una arena? Porque no quería que entrara a un río que era, ¿no? O un río o un río y un río y un río y un río con siglos y entonces la fotógrafa que estaba muriendo le peguen una patada para que no entre, ¿no? Como que entraba la epidemia porque un poco la sensación era eso. Bueno, yo sé la historia de esta mujer de la fotógrafa. Tiene hijos. A la vida lo llevan a cuenta. Lo quire. Hitler era vegetariano, ¿sabieron? ¿Sabían? Era vegetariano porque no concebía que para alimentarse tuviera que generarse sufrimiento a los animales. las escalas octológicas, uno las define con quién y genera su sistema. No es Hitler de vegetarianismo, de Hitler ni una más de los vegetarianos. Hablo todo lo contrario, ¿no? De cómo evidentemente para Hitler por debajo de los animales comestibles estaban los judíos, los homosexuales, los jicanos y los discapacitados. Te explicaban menos. Por eso digo, esta mujer tiene hijos, los quiere, pero entiende que hay que pegar una patada en el estómago una niña de 10 años refugiada porque le está desestabilizando la posibilidad de que ella siga queriendo sus hijos. O sea, para la fotógrafa y el otro es una enlaza. En ningún lugar no es que la fotógrafa dice soy una hija de puta y odio a los hijos. Sería menos problemático el tema. Sería menos problemático pero ¿saben qué? Nadie se hace un hijo de puta en el mundo. Todos los que hacen el mal no hacen el mal desde el nombre del mal. Díganme que es un personaje que haga el mal en el nombre del mal. Todos creen que está haciendo bien. Todos creen que están desde ella ¿sí? ¿Ah? Nada. No se le están pensando en el más sentido de su padre. excepción con quien no la negra. No, para mí es mucho más complicado es justamente que en el fondo las categorías del mal no tienen sentido. Son indecidibles, son lo mismo. Porque fíjense que el mal el mal se ejerce en el nombre del bien. todos los que hacen mal están convencidos. Salvo, y esto no es chiste, salvo en la literatura caricaturesca. Digo, yo al mal que conozco regodiéndose de San Mar es El Huesón, que es el personaje que creamos y hay un montón de personajes así exagerados puestos en ese lugar. pero a vida y a la vez yo escuché mucho de sus discursos por la investigación. Ustedes, obvio que no van a decir soy un hijo de punta de reuso. Fue lo último de lo que pensaba. Menos. El fuego íntimo es lo primero que lo identificamos. Si no, ¿cómo reúna a tanta gente? Hay una famosa entrevista en el periodista italiana que engancha al que estaba ahí recién preso al director del campo de exterminio de Treblinka. Y entonces la mujer lo agarra y le pregunta pero usted no se daba cuenta o sea ¿qué le pasaba cuando el camión llevaba a los a las personas a la cara de la casa? ¿qué le pasaba? Y el tipo que manda un silapero le dice ¿pero cuando usted va por la ruta y pasan esos camiones de vacas? Usted en ese momento ¿qué ve? Carme y dice que es tremendo ese repotaje tal por ahí por la luz pero la persona no porque hay gente personalizada para poder hacer tamaños carmines y quédense por las vacas porque eso no interesa después porque ahí hay una motredad fiel solapada que tiene que ver con el reino animal ya vamos a volver entonces no hay mal que se haga en nombre del bien no en nombre del mal todo mal se hace en nombre del bien y el bien para ser bien tiene que ejercerse sobre el mal porque el bien tiene sentido como bien en la medida de que da una pelea contra el mal el bien que el bien pensa definitivamente al mal el bien va a dejar de tener sentido o sea los buenos necesitamos que haya malos porque si no ¿qué nos diferencia? el tema es que los buenos somos siempre nosotros eso es lo que los diferencias es que esa noche era de Cristo los diferencias el bien y el mal es que el bien es poderoso y el mal no punto y entonces construimos el bien de acuerdo a nuestra necesidad no hay acto de mayor para una nación que la del bien combatiendo contra un mal al que nunca termina de vencer porque si lo ve se deja de ser bien o sea hay mayor acto de maldad que el bien construyendo permanentemente nuevos términos o sea que no hay nadie peor no hay mayor mal que el bien y al revés dijimos antes el bien se hace siempre un hombre o sea que el mal se hace un hombre de bien el mal se hace un hombre de bien y el bien termina siendo el peor de los males diferencienme bien de mal a partir de ahora o sea en algún punto esos esquemas binarios se nos caen entonces con la otredad hace eso hay que ir a justificar que de hecho esa exclusión tiene un sentido para nuestra propia supervivencia digo trípico argumento de exclusión del otro su disolución y muerte es necesaria para que nosotros sobrevivamos ok ¿quién dijo que la supervivencia de lo propio es más importante que el extraño de lo extraño? vos eso es una auto-multificación el individualismo es una metafísica también hay que justificar que lo primero en el mundo es el individuo hay que justificarlo del mismo modo que se puede justificar lo contrario entonces cierro hay dos maneras de relacionarnos con el otro la primera manera de relacionarnos con el otro es extinguirlo y justificar su inclusión o sea el otro es imposible porque no tengo contacto es tan otro que me accede y además justifico que te atrever está enfermo lo puedo contagiar está muy medicalizada la sociedad últimamente ¿no? está muy cada vez cada vez es más extremo el argumento que desde el saber va justificando la exclusión del otro casi en términos inmunológicos el otro que me viene es como una epidemia ¿no? ¿vieron cuando fue en los últimos años la distingue pobrecida obviamente generó situaciones de discriminación exacerbadas porque aún sabiendo que el contagio no tenía que ver con el contacto directo o sea lo que potenció fue el encierro en lo mismo tipo ¿qué? tomaste de un vaso ¿no? como y el mito de que un mosquito me pica y me pica y me contagia entonces la única alternativa frente al portador del chile digo lo único que se postulaba era mandarlos a Marte porque su presencia cercana implicaba la posibilidad de contagio digo el tipo de dispositivo que se pone en juego ahí no es diferente de un nacismo ¿no? y digo algo que va a ser una pavada pero después vuelvo y es digamos diferente a otro tipo de dispositivo donde naturalizo la exclusión en situaciones muy cotidianas bien no importa uno alguien otro primera opción el otro está otro que te da afuera o sea me mando tanto segunda opción lo que encontrará el otro soy un tipo tolerante soy un pluralista palabra que volvió a estar de moda en estos últimos meses ahora ¿qué significa ser pluralista? aceptar al otro muy bien ¿quién determina a quién acepta al otro? yo perfecto o sea que ya hay una relación jerárquica yo soy el yo y vos sos el otro el otro siempre es deficiente frente al yo por eso es un otro si fuese un yo como un yo es un para pero tengo que aceptar es un para nos aceptamos un poco gente pero no el yo es un poder el quito briga es un poder entonces le dice al otro ven soy pluralista podés tener tu voz tu voz puede ser escuchada podés pertenecer ahora para pertenecer tenés que aceptar las reglas ¿quién pone las reglas? yo ¿y cuáles son las reglas? bien las reglas son tales que suponen que hay parte de tu otredad que tenés que dejar afuera para ser parte tenés que dejar afuera retazos si quieren de tu singularidad si no no vas afuera no entras o sea que la exigencia que impone el que tolea es que el otro para ser aceptado si el sotre democracia para los demócratas decía Locke democracia para los demócratas ¿es una real democracia la democracia que sólo acepta en su juego a los demócratas? paradoja es paradoja ¿no puedo decir sí o no? y tenemos argumentos a favor o contra lo cierto lo cierto es que un pluralismo una democracia toreante que acepta o se mofa de aceptar al otro en esa aceptación en realidad lo está desotrando y entonces no resuelve el verdadero problema porque lo que el pluralismo sostiene siempre es que el pluralismo como concepción ideológica acepta la otredad pero si aceptar la otredad es exigir la otredad que la parte que más duele la más provocativa la que más le jode al que tolera tiene que quedar afuera entonces es falso que acepta la otredad un verdadero pluralismo debería aceptar al otro con su otredad más exagerada esa que genera conflicto y diferencia si no es un pluralismo es una cómoda de supermercado donde entonces cada uno puede consumir lo que quiera para lo que no puede es no consumir la otredad es no entrar al supermercado no entrar al supermercado y compro los 200 productos que hay está buenísima la opción del producto pero me guirlaste la opción más propia de mi otredad que es no otra no todos otro tenemos nada que todos tenemos que estudiar todos tenemos que estudiar y todos tenemos que estudiar una carrera ¿qué carrera? según la ley del estudiante hay 237 carreras tengo que elegir una de esas es que lo que yo quiero estudiar no está en los 227 carreras ok tiene problemas ¿por qué? porque no está o sea la otredad es no estudiar ni medicina ni ingeniería ni arquitectura ni contador ni lo sé que estudiar artes combinadas sos un otro sos un otro tolerado la verdadera otredad es ¿quién estudiar? ninguna de las 237 carreras ¿qué debes estudiar? no sé la historia del moco no hay todavía entonces la orientadora vocacional te dice ah ¿historia del moco? ¿hace historia? ¿hace los cinco años de historia? y después te especializas en moquedad o sea no no se puede no estudiar mirarán un caso histórico muy famoso que por ahí no lo conocen un filósofo totalmente llamado Espirosa Espirosa es judío pero totalmente peleado con su tradición religiosa ¿no? vive justamente bien en la época del siglo XVII donde en Amsterdam se vive como nunca en Europa la tolerancia religiosa o sea en otro lugar del mundo los musulmanes y los judíos los echaban a las patadas en Amsterdam cada uno podía vivir practicando su religión a Espirosa su comunidad lo echa lo incomuna porque Espirosa ¿qué decía? Espirosa decía yo soy antero la tolerancia religiosa a Amsterdam permitía que cualquiera profesara la religión que quiera lo que no aceptaba era no tener religión por eso el caso de Espirosa explota el tipo judío me dijo me cago yo soy arginista soy arginista soy arginista soy no dijo no soy recibió la excomunión más extrema que haya recibido ningún judío en la historia del pueblo porque era imposible comprender su verdad como crees en la religión y fíjense eran calidistas los holandeses para los holandeses el otro intolerable era Espirosa porque los judíos no tienen religión es como tener sexo ya vamos a ir esconde el sexo como no son machos o siempre no todo lo que es fuera del binario intolerable como no tener religión fuera y no intolerable ahora para un artistista un judío era un otro intolerable un musulmán era un otro intolerable para un macho un hembra es un otro tolerado no solo tolerado sino construido a su necesidad el otro aceptado es siempre un constructo del ejerce el poder que casi siempre conforma ese otro de acuerdo a su necesidad no no es un tolerado que la completa afuera para mí es la vuelta que queda en el caso del otro intolerado el contacto es imposible porque lo dejo afuera en el caso del otro aceptado el contacto también es imposible porque con lo que conecto del otro no es con lo que tiene de otro sino con lo que cierra que no es justamente de su otra edad sino lo que tiene de más cercano o sea lo que el macho acepta de la hembra no es su diferencia es lo que el macho necesita que la hembra sea re con lo cual tampoco hay vínculo con la otra edad en el primer caso el otro es imposible porque me queda afuera en el segundo caso también es imposible porque con lo que conecto con el otro no es con su otra edad sino con lo que más se asemeja a mi entidad o sea que en los dos casos no hay contacto con el otro dice Derrida Jack Derrida que el ínculo con el otro siempre es imposible punto o sea punto ok para que hacemos con esto si el contacto con el otro es imposible se le cae abajo la historia de la cultura europea porque siempre nos mofamos siempre pone el otro para el otro y ahora me están diciendo que el otro es posible respuesta de derrida si si punto y coma lo primero que hay que hacer es deconstruir o sea que a veces es más interesante de este tipo de filosofía tirar abajo esas digamos estrategias de la buena conciencia bien pensante donde todos nos reboteamos de ser abiertos con el otro pero todos opinamos en relación con el otro de uno de todos modos entonces quiero decir la crítica a la tolerancia es grave porque se está ejerciendo el poder de una manera en todo caso más invisibilizada pero se le apreza igual miren hay un texto de Sartre del año 44 que se llama algunas reflexiones de la cuestión judía los judíos están muy presentes en esta charla porque es el otro del occidente está muy presente en toda su historia esta cuestión Sartre en ese libro muy famoso por dos ideas pero le digo la primera Sartre dice bueno ¿qué son los que niegan la otredad del judío y los antiguos y en un capítulo capítulo uno ve 20 páginas donde describen el antijudaismo de los antiguos judíos porque niegan el judío como un otro uno también dice bien Sartre muy buena tu crítica y tu defensa de la otredad a favor de la democracia y Sartre dice no hay un capítulo 2 hay un peor del antiguo en su odio al judío ¿quién? el demócrata ¿por qué? porque el demócrata le exige al judío al negro al que quiera le exige que deje de lado su subjetividad que deje de lado su particularidad para ser parte el primero por lo menos no lo digas exacto pero el libro es más frontal no te baja el segundo se remodea de primerista de demócrata de abierto de republicano de difensor de los valores de la libertad y la igualdad pero te exige que dejes de lado tu diferencia para esa parte texto fácil de leer en el texto clave ese texto la seguridad fuerte que tiene ahí que nos sirve para el tema de hoy en el momento dice Sartre el judaismo no existe es un invento de los antiguos ¿y cómo va a ser un invento si hay judío? no porque la naturaleza del ser judío negro bueno negro se ve más bien cuando uno dice acá en la Argentina ese apelativo es el tema para mí el tema siempre fue el tema el negro el otro la negra la negra pero tiene un nombre ¿no? es la carencia el negro la negra el cabecita ¿no? que proviene de donde esa idea de cabecita es un pájaro que es un pájaro medio tonto y la unión zoológico decía en la década del 40 para hablar porque era lo más cercano a lo normal ¿qué es un negro? pregúntenle a los negros qué es un negro es indefinible pregúntenle a un judío que es un judío hay dos judíos hay dos judíos hay tres definiciones de judío no se matan hay judíos comunistas judíos fascistas judíos un religiosos un judío un judío son tratidos es un quilombo como el peronismo pregúntenle qué es el peronismo pero es menos menos problemático entonces ¿qué es un negro? ¿quién sabe? dice Sartre ¿qué es un judío? ¿quién sabe que es un judío? es que sabe a quién del retengo de la cabra de gas ¿quién sabe quién es un negro? el que sabe ¿no? a quién quiere delimitar como un otro o sea el que nomina sabe que es un negro porque siempre es el que ejerce ese poder el que delimita o sea el que pone los límites del que queda dentro en realidad no existe el concepto no existe la terminología no existe la clasificación étnica si quiere aparte del negro el modo que lo son sacados en relación a la construcción de Brasil en Estados Unidos no tiene lógica para no le quepa duda que el que le dice negro a alguien sabe que él no es negro y que le dice negro a alguien justamente para ellos para autoafirmarse hacen su diferencia entonces en los dos casos la otredad es imposible ¿qué hago si el contacto con el otro es imposible? ¿qué hago renuncio y me quedo encerrado en mi mismo? hay un tengo algunos casos para problematizar esto por ejemplo hay un pensador francés que se llama Jean-Luc Nancy Nancy tiene tuvo una una vida muy partícula ¿lo van a ser? ¿no? ¿alguien lo ha leído? año atrás que le dio contra la mano es este un pensador francés contemporáneo hace más o menos 30 años tuvo una crisis cardíaca importante y estuvo a punto de morir los médicos le diagnosticaron este que la única manera que tenía de salvarse era con un trasplante grueso entonces él se anota y espera la llegada del corazón no llega no llega no llega hasta que un día llega casi en el último momento por suerte se salva ¿no? le trasplata en el corazón y Nancy continúa en el suyo recuperándose pero como que no mueve bien a trabajar piensen que para él que hace filosofía un aprende de corazón es un acontecimiento que no solo le salva la vida corporal sino que le modifica si quieren su filosofía ¿no? se nota en los espíritus de Nancy que este acontecimiento tiene un impacto importante tener un corazón ajeno y el tipo vuelve al ruedo recibe un montón de invitaciones para el congreso y dice no, no, no hasta que recibe uno de un congreso en Europa donde lo que se trataba era la cuestión del extranjero y dice hazlo bueno Europa y su progenita ¿no? los extranjeros entonces va habla al final de todo y todo el mundo está expectante de lo que él iba a decir sobre el extranjero y cuando abre la boca habla 70 minutos y cuenta una única cosa la historia de su traslante pero así con términos médicos tecnológicos nadie entendía nada piensan que en el público había antropólogos politólogos comunicólogos los varios y en contra divertido con cable pero se agarran así todos los miraban soltos eso sí le pone de título a su disertación el intruso y entonces lo que expresa en en sí muy interesantemente es la paradoja de lo que estaba viviendo porque su mitinidad volvamos a nuestros términos lo más propio lo más íntimo lo más detentatorio de su yo su corazón como símbolo de lo que es más propio de lo que reproduce mejor que nadie su identidad ni lo que otra le dirían ustedes como lo más propio y el corazón está entre nosotros tres no quiero salvar nosotros el cerebro se mudó al placer de él el más propio ¿no? parte parte del igual en el sentido de que yo conmigo y es un poco el motón de lo que somos cada uno bueno lo más propio de mí era lo que más me estaba desapropiando o sea nadie estaba haciendo más para que yo deje de ser yo que yo porque era mi propio yo mi corazón el que me estaba autodestruyendo increíblemente en un trasplante de corazón el que me salva no es nada de lo que tiene que ver conmigo sino todo lo contrario es el corazón un otro y ahí así muy bien dice ese corazón ¿de quién es? de un africano de un negro de un árabe de una mujer de un extranjero el que desde su extranjera llega a mí sin pedir nada a cambio y no sólo me salva la vida no sólo sigo vivo porque recibe ese corazón sino que gracias ese corazón me da lo mismo ¿a dónde? adentro si es parte de mi cuerpo que es una presencia extraña ¿y cuál es la presencia propia? no el corazón que le andaba mal pero ese corazón que está otro y sorprendiendo ¿qué tenía de propio? es mucho más propio este corazón otro que el corazón propio que lo que me hacía era matarme la extranjería de ese momento de ese corazón no pasa este discurso que él da está editado por la editorial Morronto en el librerito chicos de esos libros está en la web o sea son 60 magias lo encuentran es interesante o sea ese corazón de un otro vino además sin tener nada a cambio porque le toma un corazón ¿qué quiere? ¿cuál es el negocio? ¿cuál es el negocio? el cielo Dios no hace negocio uno no trae el cielo porque hizo el bien porque el bien es el mal ¿cuál es el negocio? no hay negocio ¿qué es la extranjería? el extranjero es un extranjero no solo por ser árabe o mujer o negro es extranjero porque dona porque da y no puede dar cambio que es un idiota ¿cómo va a ser algo ni siquiera en contra de ese mismo algo gratuito otro que da ¿no? veo que lo gratuito en nuestra cultura es una opredad es incomprensible si se hace algo gratuito yo yo como padre de más de 70 años cada día hago algo gratuito y se tegan y el cabrón dice ¡es un idiota! déjame en paz tengo 48 años pero digamos lo gratuito no caja no caja o sos un idiota o ese es el otro intonable ¿no? te dicen ¿gratuito? no sos un intonable y si no el otro intonable es no, no, no lo haces gratuito porque te conviene o sea tenés algo ahí o suma por restigio o estás haciendo no, no hago algo gratuito porque se me canta el otro no tengo ninguna otra objetiva que hacerlo porque quiero no estás haciendo algo en realidad tiene otro motivo pero todavía no te das cuenta te corre por la psicológica barata pero porque la única manera que tienen de aceptar la verdad por el cruce o la desotra y entonces no sé la militancia por ejemplo de moda en los últimos años gratuita cada vez gratuita no es una forma cubierta de llenarte de plata es una forma cubierta de los jueces de poder por ejemplo y siempre te va a encontrar una asociación ¿cómo termina el relato de Nancy juntamente el corazón extranjero porque llega a ser de nada a cambio el corazón de un otro es el que más hace para que yo siga siendo yo nadie hacía más para que yo deje de ser yo que yo y nadie hace más para que yo siga siendo yo que el otro y que se pregunta Nancy al final y entonces ¿cuál de los dos corazones es el intruso? y el propio diría uno y el propio pero tampoco la otra tampoco la contraria que es no bueno el verdadero el intruso de mi propio corazón no es propio evidentemente hay algo ahí del pensamiento que explota y en los casos de las prótesis en todos los casos hay otro caso que analiza Roberto Espósito pensadora fundamental para todos estos temas que es la relación creo que es la tolerancia inmunitaria de la madre con el hijo o sea el hijo es un extraño es un extraño que empieza a crecer en mi cuerpo o sea en mi cuerpo a los ¿sí? vieron toda la militarización que dijimos inmunitaria de los años 60 que se empieza 50 a 60 los Shadky que son los padres de la inmunología en la metáfora militar y empieza en el rato hacia esta metáfora fascinante del sistema de defensa agentes invasivos todo el lenguaje militar está militarizado tierra fría alguna en esa militarización ¿no? hay un agente extraño en especie de agentes de ejército que está como insertado en mis fauces y empieza a crecer cualquier otro objeto extraño que empiece a crecer gente en nuestro cuerpo salen los anticuerpos a liquidárselo pero estoy consiguiendo un hijo ¿por qué no salen los anticuerpos a liquidarlo? les quiero decir algo salen eso es lo peor lo loco es que las armas lo invabilitarizo para que se entiendan pero las armas con las que el antiguo los anticuerpos tratan de expulsar a ese hijo intruso esas armas son los las que al hijo lo nutran bien o sea la madre no está queriendo retener al hijo la madre siente lo que expulsar expulsar al hijo es ir nutriéndolo hasta que después de 40 semanas la madre logra el objetivo se lo sacó de encima 40 la madre la madre Gracias por ver el video.